Y de Cajamarca me contaron por teléfono, Pastor, un muerto ha resucitado. Buenas noticias, ¿sí o no? ¿Quién era un católico? Se había muerto por un lugar más allá de Cajamarca. Por ahí hay iglesias, pendejo está la cosecha. Y hay discípulos, decía Jesús. Entonces, esa persona había resucitado. Cree que vivía en un campo así. Y había un día cuando por ahí que hacía culto en un lugar. Pero ahí no estaba en el culto. Y el culto no estaba a esa hora. Ya, él estaba normal. Así como usted sale de aquí, usted puede hacer lo que usted quiera. Y si hay un muerto por ahí, lo puede visitar. Así de sencillo. Él se fue a visitar la familia para darle el sentido. Pésame por la muerte de sus familiares, de su familia. Y llegó y encontró que llorando ahí la familia. Lloraban desconsoladamente. Aleluya. Y entonces le dicen, ¿ustedes creen en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Ustedes creen que Dios lo puede resucitar a su familia? Sí, creemos. Vamos a orar. Y se pusieron a orar. Después creyeron, sí, creemos. Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Dios no te deja avergonzado por si acaso. Solamente hay que creer y hacer. Entonces, vamos a orar. Y se pusieron a orar. Aleluya. Y por si acaso no es el primer caso de eso. Hay muchos testimonios igual. Pero es que hay cantidad, cientos de recitados. Se puso a orar. Oró unos diez minutos. No pasó nada. Ya le estaba entrando un poquito de duda. Tenga cuidado usted. Cuando comience a hacer algo de Dios, el diablo va a trabajar con la duda. ¿Ya? Usted no tenga duda. Usted acuérdese las promesas de Dios. El Señor dice que Él no va a dejar avergonzado al que cree en Él. Al que confía en Él. ¿Ya? Él no lo va a dejar avergonzado. Entonces, con esa promesa, usted ora. Y espera. Porque también hay que esperar. Aleluya. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me sacó del hoyo sin agujoso. ¿Quién me va? Ya. Entonces, el hermano oraba, oraba. Y ya le faltaba la fe. Y siguió orando. Y cuando siguió orando, vio que los ojos del muerto se abrieron. Y se movió. Y se sentó. Y se levantó a caminar. Sano y curado. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Alábala. Alábala, alábala que Él vive. ¡Gloria a Jesús! Milagro de Dios, oyentes. A través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. ¡Gloria a Jesús! Este es el Cristo que predicamos que sana a los enfermos y reprende a los demonios. El demonio le había puesto el aijón de la muerte. Y fue vencido en el nombre de Señor Jesús por un discípulo. Era un día con el que él lloró. Y quedó el hombre sano y curado. Y yo sé que ese hombre tiene una experiencia en el momento que ha estado muerto. Y cuando resucitó, ya predicó el hombre de Dios al Señor Jesucristo. Le dijo que si creen en el Señor Jesucristo, todos levantaron las manos que sí creen en Jesucristo. Ahora el muerto. El muerto sí recién resucitó. Pero le predicó. Y se convirtieron al Señor. Y ese que se había muerto, como va a haber bautismo en Cajamarca, ya se ha ido a la iglesia y se ha inscrito para bautizarse. ¿Se da cuenta? Aplauso para el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Alabados el Señor. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. El hombre muerto, sano y curado con las oraciones de un discípulo del Señor Jesucristo. En la iglesia pendejo está la cosecha, que es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar. Él no viene a arrebatar cualquier iglesia. Él viene a arrebatar la cosecha. Como dice en Isaías 17, 11. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. Amén. Glor al Señor. Y para menguar la angustia y el olor desesperado, vamos a hacer estos 7, 10 y 11. También estos 7, 10 y 11 que vamos a hacer. Desde el primero de febrero hasta el 7 de febrero, desde las 0, 0 horas hasta las 6 de la tarde. Hay unos parciales que también es en favor de las autoridades. Amén. Amén. Amén.